¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 60 de la telenovela turca Mi Hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Zeynep. Ella sale de casa de Demir y sube al auto con Semal. Zeynep le dice que por lo que ve no le dejaron llevarse a la niña. No será tan fácil, pues solo se acuerda de ella. Pero Demir es un gran obstáculo y si hacen algo, entonces su enfermedad podría empeorar. Zeynep le dice que es él quien toma las decisiones y no ella. Zeynep le pregunta que si él es el padre biológico de Oikú, entonces ¿cómo consiguió Demir la custodia? Zeynep le comenta que la prueba que él presentó era falsa. Zeynep dice que eso les pone las cosas más fáciles, pues solo deben decir la verdad. Pero Zeynep responde que si lo hacen, entonces Demir seguramente tome a Oikú y escape con ella. Entonces no pueden decir nada antes de ir al tribunal. Zeynep le cuenta que le ofrecieron quedarse en casa de Demir con la niña. Y Semal dice que no es mala idea. Se quedará con ellos y se ganará la confianza de Oikú. Luego, en el momento correcto, se la llevará y él le dirá que es su padre. Semal le pregunta a Zeynep cuánto dinero quiere por cumplir todas sus órdenes. Y Zeynep se queda pensando. Le da una respuesta y regresa a casa de Demir. Ella le dice que acepta el trato. Al día siguiente, todos se levantan y después de desayunar, Demir organiza las onces de su hija. Él se da cuenta de que solo queda una pastilla de la medicina de Oikú y la empaca. Zeynep les dice que ella puede llevar a su sobrina a la escuela, ya que no tiene nada que hacer. Demir acepta, le da su maleta y le entrega la pastilla a Oikú, pidiéndole que no olvide tomar su vitamina. Todos salen de casa y Zeynep se va con Oikú. Kandan le pregunta a Demir si irá hoy a la clínica con ella, pero él responde que no, porque si Murat va, no sabría lo que podría hacer. Kandan dice que está bien y se va. Demir se pone su abrigo y sale corriendo detrás de su hija, pues no confía en Zeynep. En la escuela, Merkan aprovecha que Oikú no ha llegado y reúne a todos sus compañeros de clase. Él les dice que habló con su madre y se enteró de que Oikú está enferma, aunque ella no lo sabe. Todos deben ayudarla y no hacerla enojar ni pasar malos ratos, deben estar unidos. Hilaida no está de acuerdo, pero los demás dicen que está bien. Zemal está cerca del colegio vigilando a Zeynep, quien no para de mirar hacia atrás porque se ha dado cuenta que Demir las está siguiendo. Ella lleva a Oikú hasta la escuela y Zemal mira cuidadosamente como Demir las persigue. Después de dejar a la niña en la escuela, Zemal se reúne con Zeynep y le dice que al parecer Demir no confía en ella, ya que la persiguió todo el camino. Zeynep le dice que no haría nada de esto si no fuera porque está muy endeudada y necesita el dinero. Zemal le recuerda que ambos necesitan el uno del otro y deben ayudarse para beneficiarse mutuamente. Zemal le pide que sea más cuidadosa con Demir y le dice que deben deshacerse primero de él, para luego hacer que Oikú confíe en su verdadero padre. Zeynep dice que está bien. En casa de Mufide, Demir y Ugur están desayunando. Ugur le pregunta a su amigo qué es lo que está pasando con la tía de Oikú y Demir responde que no lo sabe. Esa mujer regresó como si de verdad le importara a la niña, pero no le cree. Ugur le pregunta si tal vez su intención sea obtener dinero, pero Demir responde que si fuera así, entonces ya lo habría hecho. Demir le dice que la medicina de Oikú se ha terminado y deben comprar más. Ugur responde que encontrarán la manera de hacer trabajo y todo se resolverá. Debe estar tranquilo. Por otro lado, vemos que Kandan se reúne con el Dr. Izan. Ella le pide disculpas por haberlo citado en otro lugar, pero ya no quiere ir al hospital. Kandan le dice que quería comentarle que conoce a un médico que fue amigo de su padre. Es de confianza y lo llamó para pedirle una cita. Pensó que él podría reunirse con ellos y así hablar de todo lo que sabe de la enfermedad. Izan responde que no hay problema y le pregunta cuándo es la cita. Kandan le dice que es ahora y pide la cuenta para irse. Luego de un rato, ambos llegan al consultorio del Dr. Ismael. Ella le presenta al Dr. Izan y toman asiento. Ella le dice que tiene una hijastra, pero lamentablemente padece de Nieman Peak. El Dr. Ismael queda atónico al escucharla y Kandan le dice que Oikú estaba siendo tratada en otro hospital por el Dr. Izan. Sin embargo, estaban teniendo algunos problemas económicos y están buscando otro hospital para el tratamiento. Izan añade que quieren saber si la niña puede continuar el tratamiento en ese hospital. El Dr. Ismael le dice a Kandan que quisiera ayudarle, pero debe ser honesto. La enfermedad de Oikú es bastante grave. Como médico le asegura que hará todo lo que pueda, pero antes debe obtener permiso de la junta para obtener apoyo financiero. Kandan le agradece y sale del hospital con Izan. ¿Quién le pide que no se preocupe? Debe tener fe en que encontrarán alguna manera. Kandan le dice que teme que sea muy tarde y que Oikú sufra otro ataque. Izan dice que intentará hablar con Murat de nuevo y ambos se despiden. Cuando la jornada escolar termina, Demir y Ugur están frente al colegio y ven llegar a Zeynep. Ella lo saluda y Oikú baja las escaleras con la maestra Zebji. Ugur le pregunta a Zebji qué le pasa. Ella le dice que pasó algo en clase que no le gustó mucho y los dos se van caminando. Oikú le pregunta a su tía si ya regresarán a su casa. Pero Zeynep responde que lamentablemente su casa se inundó y todos los muebles se dañaron. Entonces vivirán con Demir por un tiempo mientras consiguen un lugar nuevo. Oikú acepta. Ugur y Zebji se sientan en una banca frente al mar. Ella le cuenta que está muy preocupada porque en clase de matemáticas a Oikú le costó mucho resolver un sencillo problema. Sin embargo, todos los niños decidieron esperarla y ella eventualmente lo logró. Ugur sonriendo dice que ojalá los adultos fueran tan sensibles como los niños. Zebji no puede evitar sentir lástima por Oikú y comienza a llorar. No puede creer todo lo que le está pasando a Oikú. Está enferma. Su madre la abandonó y ahora se enteran de que su padre no es su verdadero padre. Ugur sorprendido le pregunta a qué se refiere y le pide que le diga de qué está hablando. Después de un momento vemos que Ugur llega a casa de Semal. Él le pregunta qué es lo que quiere de ellos. Ahora anda diciendo que es el padre de Oikú. Demir es el único padre de la niña y no se la quitarán. Semal le dice que se hizo una prueba de paternidad y no necesita su permiso para llevarse a su propia hija. Sabe que puede cuidarla y brindarle mejores cosas que Demir. Ugur le dice que Oikú es una niña que necesita de apoyo y amor. ¿Eso solo se lo puede dar Demir y ahora se la quiere quitar? Semal responde que Demir ha arruinado su vida. Se acaba de enterar que tiene una hija y no permitirá que arruine eso también. Ugur le dice que Demir no ha arruinado su vida. Al contrario, siempre ha sentido lástima por él. Semal empuja a Ugur y lo saca de su casa. Ugur llama a Zengis, el hombre que falsificó la prueba de Semal. Él le pregunta directamente si ha falsificado un examen de paternidad recientemente. Zengis responde que esa información no le puede dar. Ugur le dice que irá para allá para hablar en persona. Él jura que descubrirá lo que sucede. En la noche, Sevgi está viendo la televisión con su padre y está muy preocupada por haberle contado el secreto a Ugur. Ella le dice a su padre que servirá más té y va a la cocina. Sevgi toma su teléfono y llama a Kandan, quien va a su habitación para poder hablar. Sevgi le cuenta lo que pasó y que se siente muy mal al respecto. Kandan le dice que ya no pueden hacer nada más que evitar que Demir se entere. Ella le pide que la llame tan pronto sepa algo de Ugur y quedan en reunirse mañana después de la escuela. Kandan va a la cocina a preparar café y llama a Ugur, pero él decide no contestar. Ugur llega a un lugar desconocido y pide hablar con un hombre llamado Sabri. El hombre lo recibe y le pregunta qué sucede. Pensó que no quería volverlo a ver. Ugur dice que es cierto, pero la vida da muchas vueltas y la verdad es que necesita dinero. Hará todo lo que él le pida. Necesita trabajo. Sabri le pregunta si no recuerda la última vez que se vieron. Él lo insultó y lo trató mal. Ni siquiera sabe por qué lo dejó ir con vida. Él se calma y le dice que si tiene un trabajo, aunque no cree que le guste, porque es un trabajo peligroso. También le pregunta si lo hará solo o con su amigo Demir. Ugur responde que lo hará con su amigo y escucha lo que Sabri le dice. Ugur llama a Demir y le pide que se reúnan en la cafetería, pues al parecer ha resuelto lo del dinero. Pero se lo contará cuando lo vea. Demir dice que está bien y le avisa a Kandan que saldrá a reunirse con Ugur. Ella nerviosa dice que está bien, toma su teléfono y llama a Ugur. Él contesta y Kandan le pide que no le vaya a contar a Demir nada de lo de Semal. Ugur dice que no lo hará, pero llegado el momento será él quien se lo diga. Él cuelga la llamada. Seineb sale de la habitación de Oiku y Kandan le pide que tome asiento, pues quiere hablar de algo. Demir llega a la cafetería y se reúne con Ugur, quien le dice que hizo algo sin consultarle. Fue a ver a Sabri. Demir le pregunta si se refiere a Sabri, el torturador, y si se ha vuelto loco. Ugur le dice que no tienen más opciones. Necesitan el dinero para el tratamiento de Oiku. Si todo sale bien, entonces no necesitarán dinero en un buen tiempo. No están arriesgados y pueden ir esta misma noche a hacer el trabajo. Demir no lo puede creer. De vuelta en casa de Demir, Kandan le pregunta a Seineb por qué regresó, si se supone que estaba en el extranjero. Seineb responde que estaba escapando de las deudas, pero no le quedó de otra que volver. Kandan le pregunta cómo se encontró con Semal y si lo está ayudando para llevarse a Oiku. Seineb le pregunta a qué se refiere. Cuidó de esa niña durante ocho años y ni su madre ni su padre dudaron de ella. Pasó por tiempos difíciles, pero aún así tuvo que arreglársela sola y trabajó muy duro para cuidarla. Kandan le dice que honestamente teme que pase algo malo si Semal se la lleva. Demir no sabe nada y no tiene idea de cómo reaccionaría si Semal se lleva a la niña. Ella le pide que haga lo mejor por Oiku. El capítulo acaba con Ugur y Demir. Ellos llegan al sitio donde deben hacer el trabajo. Demir dice que no cree que sea buena idea robarle al mensajero de un casino. Ugur le dice que él terminará el trabajo y debe estar pendiente del celular. Ugur se sube a una moto. Nos vamos con Oiku. Ella tiene un sueño en el que despierta. Y al abrir la puerta ve a Demir, que ha preparado su desayuno. Ambos se sientan en la mesa y Oiku le dice que siente que olvidó algo importante, pero no sabe qué es. Demir sonríe y le dice que pronto lo recordará. De repente, él desaparece y Oiku despierta de este sueño gritando. Ella sale del cuarto y abraza a su tía y a Kandan. Ellas toman asiento y Oiku les cuenta su sueño. Kandan dice que llamará a Demir para que se calme. Ella toma su teléfono y le dice a Demir que Oiku está preocupada por un sueño que tuvo con él. Demir habla con la niña y está muy feliz de que haya soñado con él. Después de hablar, Oiku se siente mejor. Demir sonriendo recuerda los mejores momentos que ha pasado con su hija. Zeynep lleva a Oiku de nuevo a su cama. Oiku le dice que es extraño porque ella nunca le había llevado a la escuela ni le había leído cuentos. Tampoco tenía amigos y estaba sola. Zeynep le pide que no pregunte mucho y le pide que duerma. Oiku recuerda cuando Demir le gritó en su habitación que todo lo que había allí era de ella y le rogaba que recordara. Ella le pregunta a Zeynep si acaso conocían al señor Demir desde antes. Pero Zeynep responde que no. Oiku se acomoda para dormir. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Gracias.